Barrios Orquestados es una oportunidad, un proyecto social, música y una familia. En el año 2021, la isla de Fuerteventura nos abrió sus puertas para combatir la brecha cultural en la periferia. Tan solo un año después, alrededor de 100 personas han conformado nuestro grupo en el barrio del Matorral. Niños, niñas y sus familiares. No buscamos la excelencia musical, no buscamos el talento individualizado. Lo que se busca es formarnos como personas. Cuando llegué, no pensé que fuese a encontrar mi camino y mi futuro profesional. Haber llegado hasta este momento supone ponernos a prueba. Es salvar la esencia de lo que suponía el proyecto de Barrios Orquestados, de para y por la comunidad. Percibo que hay una magia especial y una educación que va más allá de la música. Un colegio, un barrio, una isla y alrededor de 100 oportunidades.